FRAUDE A DONDE VAYA Eso es fraude a donde vaya, fraude, fraude a donde vaya. Yo me paré y le dije a mi hijo, no, esto es fraude, vámonos de aquí. No venimos para acá afuera con nosotros mismos los venezolanos, pues. Pero esto es fraude, y eso es lo que están peleando nuestros familiares. Cada uno mira lo que hicieron ahorita en Venezuela. Yo te tengo todo tipo de grabación de todo lo que está pasando en Venezuela porque soy una venezolana más. Los niños me toqué de queda. Mi ruta hacia Estados Unidos, con mucho deseo de estar en Venezuela, con mucha prepotencia por lo que está pasando, más yo que viví como funcionario y sabía cómo eran las cuestiones. Si tú no querías algo, te obligaban. Esquでした, pues lo que sigo en Venezuela y las ojas means la misma ojas. ¡Hasta la próxima reunión! Ayer te dice en la Friday que me comienzas,